La nueva herramienta de trabajo que tenemos quienes vamos proyectando y quienes no queremos abandonar la idea de trabajar con lápiz. Ah, préstale atención, porque te va a apasionar, vas a querer tenerla ya, fíjate bien. La empresa Microsoft anunció días atrás el lanzamiento de su primer computadora de escritorio, la Surface Studio, que completa la familia que inició con las notebooks y tabletas Surface y que está orientada al segmento de alta gama, comprendido por ilustradores, arquitectos y diseñadores. En el caso de la Surface Studio, se trata de un dispositivo todo en uno, con una pantalla táctil LCD de 28 pulgadas de muy alta resolución y 12,5 milímetros de grosor, siendo, según la compañía, el más delgado hasta el momento. La pantalla de este equipo está sostenida por dos brazos móviles, por lo que se puede cambiar su altura y orientación, lo que a su vez permite incluso que se use como tablet, por ejemplo, para dibujar, escribir a mano alzada, entre otras tareas. Además, el equipo da soporte a los lápices que ya venden otros modelos, viniendo con uno incluido, además del mouse, teclados y un dial. Este nuevo accesorio, llamado Surface Dial, se adhiera a la pantalla y permite interactuar con las aplicaciones para graduar algún elemento, como por ejemplo, cambiar los pinceles que se están usando en pantalla. El equipo se completa con un procesador Intel de sexta generación y hasta 2 terabytes de almacenamiento interno. El modelo más económico tiene un precio de 3 mil dólares, mientras que uno superior tendrá un precio de 4 mil 200 dólares. El modelo más económico tiene un precio de 3 mil dólares, mientras que uno superior tendrá un precio de 3 mil dólares. El modelo más económico tiene un precio de 3 mil dólares, mientras que uno superior tendrá un precio de 3 mil dólares. El modelo más económico tiene un precio de 3 mil dólares. El modelo más económico tiene un precio de 2 mil dólares, mientras que uno superior tendrá un precio de 3 mil dólares. El modelo más económico tiene un